La exposición en realidad pretende ser una etnografía visual del mundo del arte. La idea era plantear una metáfora a través de estos personajes que están travestidos de osos pandas, disfrazados de osos pandas, que son los intermediarios del sistema del arte, que van acompañando a los artistas, que al final se convierten en el auténtico producto. Ficar este trabajo conjunto que sin duda visibiliza la figura de las mujeres artistas, impulsa también nuevas fórmulas de comunicar nuestros mensajes y de mostrar la realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!